Voy a ir de aquí, de frente, no me voy a andar escondiendo de nadie. Y todos aquellos perritos falderos que están en mi canal y quieren irse, déjenme saber. Déjenme saber, yo les quito la llave, mire. Y se va. Pero yo quiero calidad en mi canal, no quiero gente infiltrada. Voy a ir de aquí, de frente, no me voy a andar escondiendo de nadie. Y todos aquellos perritos falderos que están en mi canal y quieren irse, déjenme saber. Déjenme saber, yo les quito la llave, mire. Y se va. Pero yo quiero calidad en mi canal, no quiero gente infiltrada. Voy a ir de aquí, de frente, no me voy a andar escondiendo de nadie. Y todos aquellos perritos falderos que están en mi canal y quieren irse, déjenme saber. Déjenme saber, yo les quito la llave, mire. Y se va. Pero yo quiero calidad en mi canal, no quiero gente infiltrada. Infiltrada. Infiltrada.